¡Música! José Luis Moro Valentín Gamazos Compuesto el segundo Director General Creativo de Remo 43 como en licor Remo Desde 1996, desde el siglo pasado ¿Qué te dijo tu madre cuando le dijiste que querías hacer publicidad? Bueno, a mi madre yo creo que ya no le importó demasiado y antes de ser publicitario me había dedicado a cosas un poquito más peor vistas, ¿no? Como la música o el derecho ¿Creativo se nace o se hace? Las dos cosas ¿Tu primera vez? Pues fue creo recordar en un campo de fútbol, ahí es la primera vez que jugué a las canicas ¿Y la última? Y la última fue ayer ¿Quién lo hace mejor? Miguel Vizcaíno ¿Qué ves en la tele? Casi nada, casi siempre lo que veo es una pantalla negra porque prácticamente la tengo apagada siempre ¿Qué lees? Pues lo último que he leído, si no me equivoco, bueno, aparte de cómics que me apasionan Acabo de leer el capítulo 3 de Los Exterminadores, que se lo recomienda a todo el mundo Y el último libro, si no me equivoco, se llamaba ¿Por qué corre Sammy? El libro de los años 50, estaba guay León o Sol El CDC Equipo de fútbol El fútbol es horrible, no me gusta nada, bueno, el de mi hijo, el de mi hijo de 12 años es el único fútbol que veo, el que juega él Un lugar Pues las lagunas de Ruidera Copas o tapas Copas y tapas ¿No soportas? Uff, no soporto a jarabe de palo ¿No puedes vivir sin? Eh, las tostadas con mantequilla ¿Matarías por? Que termine la crisis ¿Nunca harías? Que haría... Putin Un ídolo Mickey Mouse ¿Qué harías si no fueras publicitario? Pues aburrirme mucho Algo que te quede por hacer Joder, muy bien de cosas No sé Bricolaje Me queda por hacer y no lo voy a hacer en la vida Parece que es aburrido el mundo ¿Algún día dejarás de remar? No, no Me envía que uno empiece a remar Ya no puede dejarlo Bienvenidos a Remo, por favor Estáis en vuestra casa Esto es Remo Es un lugar pequeño Acogedor Vamos a ver si pillamos a alguien fumando Para demostrar que las agencias de publicidad Se saltan esta norma Siempre que pueden Departamento creativo Pues me pide que entremos aquí A invadir Este es un despacho prototípico De equipo creativo La gente no nos gusta nada lo que hay Pero da una buena imagen de nosotros Lo que nos gusta son La máquina de espectro creativo Que es una pasión De la dos motores Este es mi despacho Podéis pasar si queréis Pues nuestra modernez Es realmente En una escala de 0 a 100 Yo diría que 1,5 Somos una oficina Que podría ser Pues no sé Como diría yo Pero vamos Estamos un poco a la altura De una inmobiliaria O de alguien que fabrique Inodoros Para cuartos de baño Lo bonito de esta casa Es que es una casa Antigua De gente de pasta Entonces Estaba la zona noble Que tenía parque Y luego estaba el servicio Que tenía baldosín Entonces esta es la zona de servicio Además no tenían calefacción Los criados Nosotros en la zona de criados Hemos puesto al departamento De administración Están por ahí al fondo ¿Dónde recibes ahí a los clientes? Pues a los clientes en otra parte Si queréis os acompaño por ahí Esta zona es el departamento de administración Está la parte de cuentas Y a los clientes Pues les recibimos un poco En las salas nobles Donde les contamos las campañas Siempre hay que presentar las campañas En salas un poco grandes Espaciosas Para que parezca que son mejores De lo que realmente son Aquí tenemos un departamento de medios Vamos a entrar Porque No, pues no hemos conseguido Pillar a nadie fumando Que es una cosa Habitual Como digo Sí Sí Ahí hay Esta es la zona de De cuentas Es una agencia entre pequeña Y mediana Nos gusta ser así Porque nos parece que Tenemos la dimensión justa Para poder siempre Cuidar el trabajo De que haces más o menos Cosa que no pasa En una agencia demasiado grande Y por otro lado Tampoco nos gustaría ser Muy pequeños Porque entonces No podríamos hacer cosas Pues que tengan una dimensión Bueno, pues ha sido un placer Recibiros aquí Ya sabéis que podéis venir Siempre que queráis A visitarnos Y tendremos unos cacahuetes preparados Y yo creo que lo próximo Que podéis ver de Remo En la televisión seguramente Pues va a ser La nueva campaña de Balai Y muy seguida De la nueva campaña De Heineken Espero Espero que ambas Triunfen en la calle Y os gusten a todos